democracia participativa usted es el protagonista de la historia porque todos cabemos en una democracia sabiéndonos acomodar hola buenas noches pues ahora sí que les deseamos que pasen un feliz mes de junio no solamente un feliz martes bueno una feliz vida pero por lo que nos toca pues les deseamos primero que pasen hoy una feliz noche pues ya saben que el tema inevitablemente el tema de hoy es las elecciones y quiero decirles que tenemos y es un lujo para nosotros y una satisfacción tener al consejero electoral don Uquib yo nunca puedo mencionar bien su nombre ahorita que nos le dije don Uquib Espadas que nos va a hablar precisamente cuál es cómo vemos el panorama electoral cómo quedó y la experiencia la experiencia que se tuvo desde el INE en este domingo 2 de junio ¿cómo estás Uquib? ¿me oyes? ¿qué tal? bien muchas gracias pues cuéntanos este ya te presentamos cuéntanos qué sientes cómo estuvo el 2 de junio cuál es tu opinión qué es lo que va a suceder vamos un poco de visión ¿cómo lo ves? bueno mira ayer tuvimos una participación que resultó ser mediana si bien en la mañana hubo largas colas que parecían anunciar una participación muy alta por la participación 3 puntos porcentuales menor por lo demás el INE pues cumplió con sus tareas como lo hacen normalmente organizamos el proceso a lo largo y ancho de todo el país y ciertamente en la inmensa mayoría de las secciones y casillas no hubo ningún tipo de problema y como quedó el resultado ¿qué es lo que puede suceder con la amplitud con la que ganó la coalición de Morena, el PT y el Verde? ¿qué es lo que puede suceder? visualicemos qué va a pasar no, no, no voy a hacer especulaciones sobre líneas de gobierno en el futuro no me corresponde no, bueno me decía por lo que, ¿cómo quedó? ¿cómo quedó? si las dos... bueno, los conteos rápidos dan el triunfo de Claudia Sheinbaum con una ventaja de algo así como 30% y le dan a la coalición gobernante mayoría en ambas cámaras probablemente arriba de las dos terceras partes ya, mira, yo lo que tengo como deseo de hablar contigo si no se va a poder en estos minutos que nos quedan pero es una propuesta que existe sobre una nueva ley electoral y quisiera ver ¿tú qué sientes? ¿esta ley electoral está bien? ¿qué cambios debe tener? ¿tú qué tienes la experiencia? bueno, hay muchas cosas en la ley y en la constitución a ver, yo lo primero que creo es que este país tiene que discutir su sistema político político en general del sistema político mexicano para redefinir lo que quedó pendiente en el año 2000 con la presidencia de Fox que son las características de la democracia mexicana del siglo XXI hasta el día de hoy seguimos con las bases estructurales establecidas para un partido de Estado en el siglo XX y eso tiene una gran cantidad de pues disfuncionalidades la primera de ellas es que los resultados de la elección de las cámaras distan mucho de la proporcionalidad que tendría que caracterizar una democracia en un país tan diverso como México es decir, a mí me parece que el primer gran tema electoral que hay que discutir es la representación nacional y sobre la base de eso una diversidad de cosas la articulación de los pueblos indígenas como parte fundante del Estado mexicano a los órganos de poder las características del Estado mismo en términos de la división de poderes quién debe decidir qué es adecuado que una sola persona sea titular de la jefatura del Estado y de la jefatura del gobierno la división de poderes como la planteó Montesquieu en el siglo XVII es la que es mejor para el médico México del día de hoy o debemos considerar un avance al parlamentarismo en donde el parlamento da el gobierno en fin, me parece que hay muchos elementos que discutir antes de llegar a la discusión de una ley pero a nivel legal también hay cosas que discutir pero yo permanentemente he objetado que el INE y el tribunal suelen extralimitarse en sus decisiones rebasando los límites legales y constitucionales a veces con pues un afán vamos a decirlo con todas sus letras un afán protagónico de parecer muy avanzados en derechos humanos tomando medidas parciales que no son funcionales pero que si demeritan deterioran más que nada la calidad de la democracia mexicana en fin, que hay mucho por hacer Fíjate que yo soy muy coincidente contigo ya lo sabes en estos aspectos sobre todo porque me parece que tratamos a los ciudadanos como si estuvieran tutelados como si por encima de su voluntad estuviera la voluntad tanto del legislativo como del INE o de los tribunales electorales y eso no es ciudadanía la ciudadanía es que respetemos su voluntad como sea efectivamente efectivamente yo creo que en la democracia espero que estemos de acuerdo yo creo que en la democracia no hay tabús pero si hay algo que es sagrado que es la voluntad de los electores y pasar por encima de eso se ha dado como muy común teníamos el caso precisamente de Xochitl Galvez cuando ella se postula para ser la alcalde en aquel entonces delegada de Miguel Hidalgo no tiene entre otras cosas su credencial de elector entonces el consejo no le da el registro y la orden que llega del tribunal electoral es que se le tiene que dar el registro porque se está violentando su derecho a ser electa y la pregunta que nos nació es cómo está eso de que existe el derecho a ser electa si no tienes tu credencial de elector pero no existe el derecho de ser elector si no la tienes me refiero si no tienes tu credencial de elector entonces no hay derecho humano según los tribunales electorales y eso me parece a mí que es muy representativo significa un orden si tú eres elegible tienes más derecho que si tú eres elector cosas de ese estilo o no tienes alguna experiencia parecida o algo así a ver es que tú pones que desde hace ya el tribunal considera los procesos electorales y sus grupos por la disputa entre las personas y se olvidan del derecho fundamental de las elecciones que es el derecho de las personas a elegir a sus gobernantes y a sus representados sí estoy de acuerdo por eso quisiera invitarte ya que hoy tienes poco tiempo pero quisiera invitarte a que algún día con mayor tiempo con mayor profundidad podamos hablar sobre los procesos electorales o las electorales si hay otras experiencias en el mundo de las que podamos comentar y cuáles son las opiniones que tenemos de qué cambios debería tener una ley una ley en ese sentido electoral después de todo la gente como que no alcance a entender que la base de nuestros derechos en general son se dan en la legislación de la calidad de los diputados y diputadas que tengamos tendrá que ver mucho de la calidad que tengamos los ciudadanos en términos de derechos y de calidad humana en pocos sentidos por eso a ver si me gustaría que nos buscáramos una fecha para hablar con mayor fondo de esto y bueno ya comentaremos si nos sigues escuchando en el programa qué es la experiencia que nosotros tuvimos y qué es lo que pensamos de este proceso que quedó muy recargado por un lado pero ya lo comentaremos muchas gracias Uquip muchísimo gusto René buenas noches buenas noches ahora a ver si ahora sí podemos encontrar a Antonio pues bueno ya escucharon la opinión de Uquip nos dijo que teníamos poco tiempo con él tendríamos solamente unos 10 minutos ya los aprovechamos para hablar como él dice pues lo que toca al INE cumplió al INE sus funciones lo que tiene algunas dice Talentina que al ratito le vamos a dar la voz como que a medias pero lo que lo que viene lo que sigue es ver qué va a pasar un poco de hacer no especulación pero sí una idea de cómo qué puede pasar en este país de cómo quedaron las cosas sí 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 yo creo que pues bueno el INE sí cumplió nada más que debo decirles que no nos dio ni una botellita de agua fíjate que igual ni nos dieron un maldito sándwich en una jornada africana de 7 de la mañana a 5 de la mañana el otro día yo también estuve en casilla y los partidos sí llegaron con la alimentación no los partidos parecíamos niños pobres los de los partidos comiendo nosotros viendo yo les decía ya ven cómo los partidos son más organizados que el INE sí claro bueno en lo particular hubo algunos ciudadanos que nos regalaron este un guarrafón de agua con vasos y otro trajo un montón de botellitas y ahí otra vecina nos trajo sándwiches pero del INE brilló por su ausencia y en mi casilla precisamente la chica del INE que era muy simpática por cierto dice que de su bolsa les invitó una pizza ya no quiero hablar más de Italia porque no 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 vamos a caer con meloni otra vez no pero pero sí creo que es un poquito no sé qué pasó pero ¿qué les cuesta hombre? un poco de agua este una una torta ya hombre pero les cayó algo muy democrático pensar en los demás sí porque nadie se rajó en la base de una democracia la gente estuvo dando le digo que contar llegó mucha gente a votar muy temprano muchísima gente eso que cuenta Uquip que siempre me corrige que es con doble U yo nomás le pongo con una U eso que nos cuenta Uquip de que la gente se presentó a votar muy temprano también pasó en mi casilla sí a las 12 1 aparecía que la votación iba a ser total y a eso de las 4 ya casi no se presentaba ni un alma sí en el caso como que hicieron una pequeña pausa para comer luego llegaron un poco más pero ya para las 4 y media 5 de la tarde llegaban esporádicamente y yo pensaba pues por eso tenemos ahí una serie de datos que nos mandaron no sé si en realidad dice Uquip que votó hasta un 3% menos menos que la vez anterior estaban diciendo que se habían roto el récord y que no sé qué la verdad la verdad es que esta por ejemplo lo que dice Uquip son datos duros datos sólidos datos que no tienen ninguna intención muchas pues televisoras y nunca se había votado tanto pues de alguna manera yo les diría pues nunca habíamos sido tantos si es como muy tonto no es la elección más grande de la historia pues la que sigue esta va a ser todavía más grande porque nuestras granjas niñícolas no desmerecen y luego también dicen es que es histórica porque llegó una mujer eso sí yo creo que sí pues claro que sí es un antecedente importante pero es un cambio histórico sí en un país de machos sombrero hay que tener cuidado con las expectativas porque los cambios que llegue una mujer o que llegue un hombre no ha cambiado nada por ejemplo en las gobernaturas y no quiero decir que sea ni mejor ni peor sencillamente no generar expectativas porque no hay nada que indique que un hombre o una mujer gobierna que el género haga haga diferencia exactamente porque pues hay señores que no rebuznan porque Dios no quiere y hay señoras que todos se sueltan a chillar entonces no importa el género no importa la eficiencia y la capacidad de gobernar este trompo no cualquiera se lo echa la uña es un país grande complicado muy diverso sí yo siempre les he dicho hay mujeres que son indudablemente más inteligentes que el común de los hombres y hay hombres que son más inteligentes que el común de las mujeres lo importante es que lleguen por eso y no porque son hombres o porque son mujeres y eso hay que tener mucho cuidado no se trata de que a alguien se le discrimine por su género pero tampoco que llegue por género sí por ejemplo en Latinoamérica ¿quién tenemos? el presidente en Argentina tuvimos bachelet en Chile está Vilma Rousseff en Brasil y creo que hay otra en Costa Rica o algo hay una más Costa Rica es como muy abierto yo vivía yo un rato y tuve un diplomado como que Costa Rica es muy abierto Costa Rica es a todas en ciertas medidas porque por otro lado es demasiado religioso bueno pues cada quien dice no mira que mujer más guapa pero tiene frío los pies tú no le has hijo no si tienen que tener algún defecto pero Costa Rica es un gran país sí en términos generales es un país que no tiene ejército pero bueno no nos vamos a ir a esos ejemplos no no nos ha hablado Antonio no nos ahí está sí Antonio nos oyes Antonio pues ya perdón ya te damos escuchaste al consejero o o o no partes de de haberlo escuchado si es es que ¿por qué se oye como interrumpido de repente acá? a ver háblanos Antonio si te escuchamos pero intermitente y como si te hubieras muy pegado ahora ¿cómo me escuchas? mejor sí bueno bueno sí ya excelente muy bien era la persona que estaba comentando anteriormente sí ah muy bien el doctor Urquí de Espada sí ah muy bien gracias no pues escuchando su su comentario o sea hay algunas cuestiones que creo que podríamos resaltar en la en la en la primera parte creo que se logró un un objetivo que en democracia siempre se busca que es la participación ciudadana aunque faltó todavía incrementar el porcentaje de participación la participación fue buena podríamos decir fue 3% más baja que la pasada que la del 18 es correcto y también te podría apuntar que acá en el área donde yo anduve en varias casillas había muchísima gente e incluso hubo muchos problemas en casillas especiales en donde la cantidad de votos no fue suficiente la cantidad de boletas no fue suficiente para la cantidad de votantes y creo yo que esto ocurre mucho en las zonas turísticas porque hay una gran cantidad de población que esas fechas se mueven se mueven de sus lugares de origen o donde se encuentran este registrados electoralmente y eso hace que haya una necesidad muy elevada de boletas de las casillas especiales otro otro factor que que estoy observando es que tardaron mucho en poner en activación diferentes casillas y en temporada de calor como hoy estamos pasando había muchísimas personas desde temprana hora seis de la mañana hubo quienes comentaron que estaban desde las cuatro de la mañana principalmente en casillas especiales otra vez y creo yo que ahí el INE le falta planeación y tomar en cuenta estos detalles en lo que se refiere a los resultados me parece que prevalece aún ese sentir de una competencia mal concebida porque definitivamente que va a haber perdedores y ganadores y que se tienen que respetar las reglas el árbitro está en su función y todos tienen que mantenerse en la postura de espera de lo que diga el árbitro en este caso el INE y no tienen por qué enredecer el ambiente con posturas y declaraciones que lo único que hacen es confundir a la ciudadanía y eso es para todos los los partidos políticos el el la la participación de la ciudadanía demuestra que hemos superado algunas cosas del pasado primero esa propaganda negra y la guerra sucia de buscar atemorizar de buscar denostar calumniar acusar falsamente inventar fenómenos sociales en contra del proceso electoral esas cuestiones me parece que a mí ya estamos superando porque el el ciudadano salió a votar con alegría con determinación y hizo el desarrollo de su sufragio hubo sí algunos actos de inestabilidad en algunos lugares pero en términos generales nada de que ver con la violencia que se vaticinaba como un factor que iba a entorpecer a la fiesta electoral entonces creo yo que existe hoy en día demostrado en la conciencia del ciudadano que no funcionan los comentarios negativos las mentiras y los inventos contra los antagónicos políticos entonces estamos viviendo tiempos nuevos estamos viviendo otros tiempos y creo yo que bien por nuestro país de hecho me parece que ayudaron entre más insultaron más votos tuvo el insultado si fue una una campaña diferente y por ambos lados se inició no fue de tres meses se inició con el pretexto de que estaban buscando quién eran los candidatos las elecciones primarias digamos quiénes eran los que se iban a escoger los partidos en un proceso que debe de ser del partido que debe de decir morena por decirte algo es el candidato de morena no de la sociedad como querían decir morena a la sociedad y ahí lo hicieron y se adelantaron a las elecciones entonces las elecciones fueron muy caras quiero decirlo se vio muy caras duraron mucho tiempo y los del PAN bueno y los de la coalición como se llama razonamiento y corazón o algo así se llamaba la de PAN PRD y PRI pues también hicieron algo parecido y entonces se hizo una campaña que más bien duró como seis meses con un exceso de propaganda enorme y entre más hagas eso pues más se va a reprobar en los procesos electorales a los partidos políticos y demás y bueno ya iniciamos algunos comentarios que nos puedan decir qué es lo que puede suceder por ahí teníamos si la gente puede ver los resultados de este si se puede Jorge que la gente vea los resultados electorales no se puede pero pues bueno se obtuvieron se dice la suficiencia para para tener la maniobra completa en las cámaras para tener lo que se llama la votación cuando las dos terceras partes si si la mayoría calificada calificada y entonces nos encontraremos con una situación difícil uno es de izquierda si eso lo jala uno yo quería que si ganara pues la izquierda digamos lo más parecido a la izquierda lo que más parece es la izquierda pero si si es preocupante la manera tan arrasante con la que ganó a mí me parece que si deberíamos de continuar yo pensaba o pienso que ya llevamos seis años en un camino hay que seguirle pero no como burro sin mecate diría el buen el rey no este sin ningún contrapeso es peligroso si si y más porque lo que estamos platicando y lo que le estábamos pidiendo al consejero era que están tratando de hacer una ley electoral que le da más al que más tiene es como una especie de liberalismo electoral no económico pero así de liberalismo electoral y entonces estamos volviendo a esa etapa que si nos tocó vivir a ti y a mí Octavio y también a don Antonio Morales de aquel PRI que arrasaba en todo carro completo si y lo que a una enorme demagogia que estamos viviendo y a esa preocupación que yo quiero ratificar de la calidad de diputación que tenemos o que vamos a tener todo indica que van a ser gente para levantar el dedo a favor de lo que diga o opine todavía su líder yo creo que la calidad de nuestros diputados es patética digamos en algunos casos y así como antes requería una licencia para el micrófono debería que haber una prueba de conocimientos mínimos para poder ser imputado debería haber una democracia interna fuerte y eso que quiere decir que gane el más elocuente y el que tenga más elocuencia pues debe tener un algo un algo para convencer pero con esto de que son votos conseguidos por este preguntándole a la población que es increíble eso de que sea por este estadísticas y no sé cuántas cosas más por ejemplo ya ahorita viendo el asunto cuando iban a quitar el aeropuerto de Texcoco se lo tenían que quitar por utilidad pública como hacen una consulta a todo el mundo cuando más del 70% de los consultados no habían visto un avión más que en televisión entonces carambas o sea luego hablan de 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 una serie de cosas el mismo presidente no sabe de aviación no sabe yo yo estaba haciendo una obra en Texcoco no en Texcoco en Chapingo y la carretera Peñón-Texcoco se estaba asumiendo sabroso nada más por los trabajos imagínate el aeropuerto iba a ser el cuento nunca acabar claro es que aquí es imposible que un o una presidente sepa todo no pero es la es la capacidad de escoger un buen equipo que es importantísimo cuando haces una tienes una presidencia y más en un sistema como nuestro que es tan presidencialista exageradamente y entonces si nos vamos a encontrar como dices tú que no tienen que van a poder aplicar todas las iniciativas que propuso don Andrés el día 5 de febrero en la celebración de la constitución si si van a poderlas aplicar a rajatabla algunas son necesarias mira va a acabar pronto yo como ciudadano de a pie van a poder cambiar lo que quieran también es digamos que Claudia y sus colaboradores son muy bien intencionados y lo van a hacer en la mejor manera posible pero que tal si nos toca un loco que tal si nos toca un calderón que depende como esté de crudo va a tomar las decisiones pero ya va a tener la posibilidad de hacer lo que se le pegue la gana no me gusta que hablen mal de los borrachos los borrachos son gente una cosa es que unos sean tontos y otra cosa es que unos tengan mala uva y otros que nada más sean borrachos pues que que creen también nos llegaron sobre todo Antonio estás ahí quieres dar otra opinión ya se puede si pues el tema el tema tiene mucho que que dar de si claro mira después de la publicación de los resultados preliminares hay una etapa de muy prudente de madurez perdón en primera instancia como que al día siguiente los candidatos principales aceptan todos los resultados e incluso manifiestan su aceptación de que no les favorecen los resultados no dicen que perdieron pero dicen que no les favorecen los resultados y hablan a su parte antagónica para la ganadora para felicitarles me parece un punto sobresaliente y pensé que todo iba a quedar así pero hoy después de 24 horas las cosas cambian abruptamente y entonces se empieza otra vez la maquinaria de descalificaciones a desconocer al árbitro y empezar a escarbarle a lo que ya no tiene sentido y eso daña muchísimo todo el proceso creo que todo lo que habíamos ganado todo lo que se había el esfuerzo ciudadano empieza a teñirse de confusión porque no se aceptan los resultados hay ya todo un avance hay todo un proceso andando y quienes no se sienten favorecidos empiezan a jalar el sentido contrario en democracia eso daña totalmente a cualquier nación a cualquier país a cualquier organización social en otras civilizaciones en otros países principalmente en Estados Unidos cuando se reconoce al ganador todos se unen a ese proyecto al proyecto del ganador dejan de ser antagónicos y todos se suman al nuevo al proyecto de nación ganador entonces ese pasito nos falta esa parte tiene que superarse y ojalá que eso llegue pronto no es tan así Antonio no sé por qué tienen tanto la costumbre de poner Estados Unidos como ejemplar cuando democráticamente Estados Unidos no es un país ejemplar no es una democracia para empezar yo he vivido allá pero tan se protesta que precisamente el grupo de Trump tomó la casa blanca sombrerazos con una señora que le dieron de balazo que se creía que era Rambo y bueno no el Estados Unidos profundo tiene sus bemoles es así como la tarahumara pero en la mayoría de los países pues sí sucedió lo que dice Antonio y hay países como Dinamarca Suecia Finlandia los nórdicos algunos países latinoamericanos muy pero en realidad aquí pues es que yo escuché comentarios tan tontos como el que dijo cuando vieron los primeros resultados Churchill aceptó que no había ganado y que había ganado la doctora la doctora Sheinbaum y pues este a mí me pareció una participación ejemplar la de Taboada porque cuando dijo echamos todo lo que pudimos y no nos alcanzó hubo gente de su propio partido en ese momento que le dijo fraude dice no no hubo fraude no hubo fraude no nos alcanzó es una posición muy madura a mí me encantó yo no creí que lo fuera a ser un panista porque es cuando no pierden no ganan arrebatan pero como que a Xochitl todo el mundo todos los que creían que iba a ganar y que no ganó como que se le echaron encima ¿por qué te diste por vencida? pues si me dieron en toda la torre ¿no? fue 30 puntos fue así como la pelea de un páncer con un caballo no ¿a dónde va el pobre caballo? lo planchan y se acabó el asunto es sí yo creo que esa yo creo que el gran reto de la presidenta actual bueno que va a ser la presidenta es la reconciliación del país tienes tú mucha razón se pueden reconciliar o sea no estar peleados a muerte somos los Montesco y los Capuleto nos queremos destripar con la espada no nada más todos somos mexicanos y tenemos que estar más fuertes que nunca porque se nos viene el trumpismo que hay que fregarse sí además puede decir algo y le volvemos a dar la voz a don Antonio ah no por supuesto es que es para examinarse que en la delegación delegación ya no en la alcaldía Benito Juárez Acción Nacional ganó por más más o menos con el 62% o hasta un poco más creo yo quería ver si teníamos ahí las cifras pero dicen que no se pueden ver pero y en Iztapalá pues lo contrario Morena ganó con algo así como el 62 63% si nos fijamos esto significa que como decía Marx que no soy marxista pero tiene razón en muchas cosas la lucha es de clases sí 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 y que le estamos soltando como muchas cortinas de humo a esta realidad tema hombre mujer indígenas o no indígenas etcétera cuando la lucha es de clases y lo que tiene que hacer una democracia es hacer universalmente accesible los bienes materiales e inmateriales por eso dije universalmente o sea para todos y todas y ahí sí tenemos que ver si no puede haber democracia si no tomamos en cuenta la situación de la mujer en concreto que hacemos para encontrar pues los mismos igualdades derechos ante la ley o considerar ciertas circunstancias que no son las mismas entre hombres y mujeres considerar lo que yo siempre he dicho la deuda la deuda histórica que tenemos con la población indígena que nos embarga establecer los puentes de un diálogo constante para ver cómo se hace eso pero no equivocarnos en la lucha es de clases sí es de clases pero ok pues vamos a entender que el problema de la mayor injusticia está en el modelo económico y que es ahí en donde debemos tener que ir pensando qué le hace déjame decirte que yo estuve presente mi esposa era escrutadora la esposa de estábamos ahí y yo me pegué con mi amigo y ahí estuvimos y entonces yo estuve observando desde mi posición los votos y luego se plasmaron en las en las vaya en las sábanas de la coalición esto es importantísimo había votos PAN-PRD había votos PRI-PRD no había uno solo PAN-PRD cuando yo estuve ah PAN-PRD no uno ni uno a mí no me tocó ver uno juntos juntos igualmente PAN-PRD nunca o sea aquí casi todos fueron del PAN para para con el PRD ganó el PAN ahí en el Casino no acá ganó el PAN también pero nunca votaron pero el PRI tuvo 23 votos y el PAN creo que 185 acá fueron ochenta y tantos contra 30 más o menos y el PRD casi nada eso sí nadie votó el PRD yo creo que ya desapareció pero nunca votaron juntos PAN-PRD nunca esos fenómenos hay que estudiarlos de mayor manera esa esa no es que son antinaturales es agua y aceite y más con el PRD sí bueno el PRD pero el PRD pues decían ya pues si vamos a votar por la coalición ambos tanto priistas como panistas decían vamos a echarle la mano al PRD pero a los de enfrente los del PAN no hombre y los del PAN al PRI tampoco eso es bien interesante yo creo que las marcas los partidos ya pasaron una mejor vida esos dos cuando menos yo no les veo futuro ¿cómo ves Antonio? lo común que tendremos que analizar qué es lo que se tiene que hacer en México yo creo que no es posible continuar con los mismos partidos yo lo he dicho en varios programas si hacemos un análisis todos los partidos en México con excepción del PAN tienen la misma raíz todos vienen del PRI y el PRI es una escuela más que un partido fue una gran escuela dinos Antonio si es correcto fíjate que esa es una situación que va a tardar en procesarse porque pasamos muchísimo tiempo acostumbrados a una manera de ser política ya sea buena o mala pero al final de cuentas con una forma de ser política y eso quedó muy cimentado en la mente ciudadana el presidencial presidencialismo fue algo que se amalgamó mucho con la con el sistema del virreinato como el sistema de de imperios entonces esa esa el sentido presidencialista pues nada más cambió de cambió de un de nombre de un aspecto al otro y si continuamos por mucho tiempo con con ese sistema que te vuelvo a repetir pues se arraigó muchísimo en la mente ciudadana del mexicano vamos a vamos a pasar tiempo para poder reemplazar o irnos adaptando a una democracia más participativa es uno de los objetivos de nuestro programa incentivar esa esa participación del ciudadano que no permanezca inactivo y menos aún que siga esperando que el presidente por medio de actos mágicos vaya a resolver todos los problemas del país y eso eso va a tardar mucho tiempo y creo yo que tiene que ver mucho con la educación cívica pues es lo que tenemos en este programa como tú dices somos una gotita que quiere producir marea por lo menos por lo menos marea ojalá una ola ojalá fuéramos algo más fuerte que eso pero somos ponemos nuestra gota lo que de nosotros corresponde para que la gente tenga mayor conciencia social y entienda que debe participar en política si creo que lo más importante es participar mucha gente mayor a mí me tocó ver que fue a votar en silla de ruedas con bastón y algunos otros se sostenían por obra y gracia el Espíritu Santo y decían te va a dar el changazo pero no y tenían el profundo deseo de ir a votar gente joven también yo llegué a creer que vivíamos en un como como una casa de viejos como un asilo en un asilo porque al principio casi todos los que estaban votando rebasaban los 60 años esta es la casilla del asilo Mundet o que onda mucha gente mayor que también fueron temprano para evitarse el sol igual si si porque ya se asolean y se nos pues miren quiero comentarles a quienes nos escuchan y a Tolentino y a nuestro amigo Morales que las elecciones fuera de México yo tengo cuestionado las elecciones para México yo digo no entiendo todavía nadie me explica por qué nos va a escoger la novia quien quien no se va a casar con ella pero pues bueno ya no salen con que el corazón y siguen siendo mexicanos pues sí porque ya nadie no estoy diciendo que cuando regresen tomen partido lo que estoy diciendo es que no se vale meterse en lo que no te afecta o no te afecta directamente bueno ahí sí permíteme pero no te afecta donde estás viviendo pero tu otra parte se quedó acá pero el voto es individual por eso pero son mexicanos y mira los que viven en la colonia Cuauhtémoc y se cambiaron a la Miguel Hidalgo siguen siendo mexicanos y ya no votan si se cambiaron de un lado a otro bueno sacan en la otra y votan en la otra no pero si tú aquí el tema es si tú naciste en México y te vas a la India todavía tienes derecho a votar sí claro si tú estabas en la colonia Cuauhtémoc cruzaste Benjamín Franklin y te fuiste a la Miguel Hidalgo ya no puedes votar por la Miguel Hidalgo en donde está tu corazón tu historia ahí naciste y demás pero como no tenemos el tiempo para este alegato que ya lo haremos que ya lo haremos yo insisto si en Estados Unidos votaran todos los que tienen derecho a votar por ser mexicanos las decisiones lo que se va a pasar con este país ahí se decidiría sí sí por ser un montón es un absurdo pero afortunadamente para que no pase eso no votan tantos pero son mexicanos no yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo que no quieran ser mexicanos no espérame es que no van no van son mexicanos no sacan la credencial eso es lo que salva se les hace tarde no llegan se pusieron borrachos son mexicanos pero da un fenómeno aunque vivan en Noruega un don muy curioso porque los que votan en Estados Unidos efectivamente votaron por Doña Claudia en su mayoría hay algunos lugares como en Texas en donde no fíjate pues se están aguantando texanos hay algunos lugares como San Diego en donde tuvo más votos Doña Xochitl pero pero lo que me llama la atención es en Europa en Madrid hubo 220 votos por Sheinbaum y 2029 por Xochitl Madrid España la ultraderecha de regreso a toda Lope fíjate que lo que dices es para pensarse París en París el 25.16 votó por Doña Sheinbaum y el 72.18 por Xochitl Gales fíjate los fenómenos que está viviendo el mundo para analizarse este fenómeno que se está dando de un retorno a la derecha aunque también me gustaría cuestionar qué es lo que le decimos derecha porque se ha dado por decir que derecha solamente son las situaciones conservadoras no, no, no y yo digo que derecha son insisto mucho las cuestiones económicas a ver tienes a Macron pupilo de los Rothschild ¿qué más derecha quieres en Francia? ¿y el idiota se quiere ir a romper las vestiduras contra Ucrania que ni le va ni le viene y ya estamos mandando a los pobres legionarios a que le rompan el hocico ¿pero para qué? bueno, eso es una gran cuestión ahora será no, es que es de ultraderecha porque admite o no admite el aborto yo lo que quiero decir y eso es muy importante decirlo lo que al Estado le corresponde respetar es la voluntad de la persona claro porque hay quienes te decían las manifestaciones feministas que es el derecho de hacer lo que ellos quieran con su cuerpo de tu cuerpo el Estado no se hace no se hace responsable de lo que sí se hace responsable es de tu voluntad si tú no quieres tener un hijo porque ya analizaste las condiciones y no le vas a dar una buena vida porque no se te da la gana básicamente o porque no se te da la gana pues acuerda lo que ponga en cuestión en cuestión no estoy totalmente en contra si se vale que sea el resto de la sociedad la que te pague el costo lo pongo en un cuestionamiento podría ser que por un acto solidario pero por un acto solidario una vez estaría bien tú te refieres a lo que es el costo del aborto sí que sea porque lo que exigen es y lo que se ha dado es que sea legal y y gratuito no estoy totalmente en contra habría que analizar hay cosas en las que digo estoy pero totalmente en contra ahí en esto habría que analizar pero lo que sí hay que despejar claro no es la protección de tu cuerpo es tu voluntad lo que está en el centro sí porque una vez entrevistamos a una chica y yo dije esto y la chica se levantó muy enojada y se fue de la entrevista este sí son estas cosas que debemos que hay que ir analizando porque también ahora que está llegado a una mujer a la presidencia pues vamos a ver qué pasa sí es una cosa muy interesante es un momento una mujer presidenta de México sinónimo de machismo por arriba y por abajo México es muy cuestionable qué tan independiente es la mujer que llegó a la presidencia de un hombre que está detrás de una sombra no sé vamos a ver pero a ver a lo mejor tú a lo mejor yo somos la decepción que confirma la regla este país es de machos no nos hagamos tarugos yo no estoy a favor y este país era de conservadores y alguna vez ganaron los liberales claro todas las cosas tienen sus momentos y qué bueno que haya una mujer porque se puede en principio pensar que una mujer puede muy bien gobernar este país de que se puede claro de una igualdad ya generan como le llaman los abogados jurisprudencia ya 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 tú qué opinas Antonio rápido porque ya no nos quedan más cinco minutos muy interesante fíjate que yo quisiera comentar sobre el tema que existe también un paradigma una forma de pensar en el mexicano que no nos permite aceptar que podemos perder y que también podemos ganar y se genera un sentimiento de desconfianza entonces empezamos a generar una serie de justificaciones para tratar de validar o legitimar que perdí pero que el que me ganó tuvo la culpa y no es así el responsable de perder soy yo y el otro es responsable de ganar y aquí es un proceso que tiene mucho que ver con nuestro con nuestra razón de ser como mexicano vete a los partidos de fútbol y te vas a encontrar con cosas muy parecidas siempre echándole la culpa al árbitro y jamás aceptando que nosotros los protagonistas somos los responsables en este campeonato sí tuvo que ver la culpa rápido danos un resumen pues fue una gran votación creo que el pueblo votó y le quedaron chicos los partidos mucha gente fue a votar el mexicano se interesó en votar como no había visto yo antes y eso es muy bueno para el país me gustó lo que dice mucho mucho país para tampoco partido mucho país para tampoco partidos me parece que lo que le pasó a Maynes era mucho candidato para tampoco partido yo pues lo que quiero decir es ya esto se me pasó ya soy igual que Xochitl perdona ah que bueno eso me hace recordar de que iba a hablar ten cuidado lo que hizo que tuviera una tan grande votación también fue la baja calidad de la contrincante sí eso le dio muchos votos era difícil imaginarse una mujer con tantos errores en la presidencia imagínate él hablando en la ONU yo creo que a mí se me hace que es una crueldad porque a Xochitl le hicieron creer que lo podía hacer es más ella se lo creyó y se me hace cruel porque si estás viendo no hagas eso no la ilusione yo no fui la verdad es que ahorita no no hablo de Claudio X González y todo ese abuelo de tarados que a la pobre mujer ahí la llevan y va exponiendo sus flaquezas es como es como perdón pero una gorda en bikini está prohibida mano no puedes mostrar tu moraleja si no eres buena alcalde no vas a ser buena presidenta fíjate que con respecto a eso si no eres buena senadora no vas a ser una buena presidenta y así primero hay que escalar y hacerlo bien para que puedas tener la calidad de ser una contrincante presidencial y ya nos vamos así que despidete yo creo que la doctora Sheinbaum manejo esta ciudad esta canijo tiene buenas bases así con eso pero la perdió yo no me llama la atención que en el debate nadie lo dijo perdió perdió la mitad más de la mitad perdió nueve de dieciséis alcaldías pero bueno nos despedimos corriendo Antonio nomás para despedirte no pues este creo que lo que dice Tolentino es fundamental que la ciudadanía superó las expectativas y creo que los candidatos dejaron mucho a deber y falta que el INE supera también muchísimas cosas que pudieran mejorar el proceso bueno y ya no tenemos tiempo yo además me despido dándole las gracias a Jorge Menéndez que está con nosotros en la operación a quienes colaboraron en este programa en especial a UKIP que siempre me corrige porque yo le pongo una UIS con doble U a UKIP con el que seguiremos conversando de seguro por lo interesante que es el tema electoral que me parece que es un tema que aquí debemos tratar y me despido y muchas gracias excelente noche